Chicos, mientras Telen come, estoy pensando una cosa, no estoy seguro, pero si hoy mismo se suscriben muchas personas que estén viendo este video, mínimo unas 20.000 personas se suscriben hoy Y dan me gusta al video, voy a considerar adoptar un perro, pero bueno, voy a pensarlo, eh Amigos de YouTube, en este video voy a ser papá de un perrín de color Así es chicos, en este video voy a ser papá de esta perrita hermosísima ¿Te parecen? Chicos, yo sé que están pensando, Fede, ¿va a ser tu nueva perrita? Ojalá chicos, esta perrita no es mía, es de una conocida, nos la dio para este video Y lastimosamente yo no tengo mucho tiempo para tener una perra, porque tener una perrita o un perro es como tener un hijo Pero lo bueno es que está hermosa, mi amor Como les decía, esta perrita hoy nos va a acompañar por 24 horas Vamos a darle de comer, vamos a ir a la tienda a comprarle juguetes, a comprarle ropa, a tomar helado, a hacer mil cosas Y ustedes van a acompañar, ¿están listos? Hola mi amor Ay, que lindo mi amor Y tipo ella como, ¿qué le pasa a este tarado? Le voy a poner un sonido de aullido de perros, a ver como reacciona Ah, pero él me identifique, es que soy un perro ¿Quién quiere comidita? Hola, tengo comidita ¿Quién quiere comidita? Ustedes solamente van a ver todo el video muy infantil, muy tonto, pero yo cuando veo perros me pongo muy infantil Puedo ver un bebé y me da igual, pero veo un perro y... Hola mi amor Acá tengo su comidita Venus, a ver Ay mi amor, que lindo, que rica comidita, que rica comidita ¿Quién quiere ir a hacer compras? Yo, yo, yo Yo también quiero ir Si, ponte como un perro, parcial, vamos, vamos, vamos Vamos, parcial, vamos, vamos, vamos parcial Tu perro me muerde Vamos a llevarla a la tienda y todo lo que toque la tienda se lo vas a comprar tú, ¿va? Porque yo, yo soy el más pobre de aquí Vamos a hacer eso, igual si toca cosas caras, tampoco se lo compro Porque la de Parra no es mía, si fuera mía capaz que sí ¿Quién está aprendiendo a manejar? Usted está aprendiendo a manejar Ya vamos en camino a la tienda, vamos a comprarle juguetes, vamos a comprarle ropa Y después vamos a ir a comprarle un helado para perros Porque sí, acá en Ciudad de México hay muchas tiendas Y también el parro se va a comer uno Verdadmente quiero un helado para perros Mis exnovias me dicen, ah, este es un perro Me trajo un pedrito Hola, saluda el tío, loquitas Qué bonito, a ver, lámeme, lámeme, lámeme Ok, perrita, ahora todo lo que toques va a ser tuyo Y el juego empieza en 3, 2, 1 Llegamos a la sección de juguetes ¿Qué quieres, Pedro? ¡Paparte, paparte! ¡Muy buen! ¡Eso, perrita! ¿Mil pesos una pistola de Nerf de pelota de perro? Está más grande que el perro, WTF ¡Wow! ¡Tocó este, tocó este! Y le encantó, eh Y ahora algo de ropa ¡Uy, esta ropa está buena de conejita! ¿Qué opinan? ¿Tamaño de M? Ese Ese de sexy Ok, tenemos el peluche, tenemos una pistola de pelotas Y tenemos el de fra sexy de la conejita Chicos, Venus me está diciendo Que si a ustedes le ponen like a este video Le compro una galleta ¿Cuántos likes? No, dijo 270 mil likes Y le compramos una galleta ¡Huelta a vainilla! ¡Salud! ¿Se prevenían papillas de papá? ¡Ah, buena! Comienzan a ladrar ¡Porque no! ¡Voy querido, mi amor! ¡Voy queridito! ¡Voy queridito! ¡Voy queridito! ¡Ay, pero qué bebé! ¡Qué bebé! ¡Qué lindo que te quede vestido, mi amor! Muy sexy, bro Digo, eh, muy bonita Le queda muy bien Me dijeron Que hay una cafetería Que venden café para perros O una maltea para perros Entonces Vamos a comprarle un café para esta bebecita Ojalá que lo tome Es para perros, tranquilos No le va a pasar nada Es más, Parce lo ha probado Está rico, está rico Me gustó mucho La crema vacina pero tiene vainilla Te podría hacer daño O sea, no tienen nada como para perros No, no, es que en Estados Unidos tienen una crema vacina Nada más para perros Gracias Como acaban de ver, mito muy falso Starbucks no vende tragos para perros Entonces, mi pregunta es ¿Cómo hizo Parce si supuestamente no venden? Fui a otro En Colombia sí los venden Bueno, en fin Venimos a una tienda chico de perros Miren que dice acá Helado para perros Guap, vamos a comer un heladito Vamos a comer un heladito Nada más el helado es agua de arroz Saborizante 100% naturales O no tienen lácteos ni azúcar Que los que pesan Pero yo lo pruebo primero Si no, no lo compramos ¿Me puedes dar a mí también? Para mi perro Ah, porque Yankee come comida de perros Y por eso dije gaga Capaz que Yankee también se come uno Pero una pregunta ¿Qué es eso? Huiscas ¿Quién se come huiscas? Ok, momento excesivo A ver si se come el helado Y no nos hace separar Como media hora de trayecto A ver, un boxing del helado Un boxing del helado Opa Ah, una mantequina, en serio Vamos a dárselo a Venus Que ahora se va a llamar Tilín ¿Verdad? Sí, se llama Tilín Lo acordamos Tilín A ver, ¿qué es que el heladito? Bro, bro, Tilín, Tilín Sí, chupa, chupa Sí, chupa, chupa, chupa No No le gustó Hemos venido al parque Trajimos a Tilín Y como ven Acá en mío hay un parque lleno de perros Miren la cantidad de perritos que hay por ahí Entonces vamos a ver si interactúa con los demás perros ¿A ver el heladito? Sí, sí Sí, está comiendo helado Vamos Tilín Vamos Qué linda la perros No, no, le dio miedo Tilín, vamos con perros de tu tamaño a Tilín, ven No, no, le dio miedo Vámonos Ah, tiene miedo Tilín Coco Ah, qué lindo Qué linda perrita No, por qué se huele en la cola What the fuck Saludan Corre, corre ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, sus nuevos amigos, bro Bueno, que no va a volver en su perra vida Estuvo bueno porque dijiste perra en vida Y es una perra de ella Guau, guau, guau Oni-chan Tilín, ¿te está gustando que yo sea tu papá? Dijo que sí, guau Gracias, mi amor Te quiero Ok, Tilín ¿Qué tenés ganas de hacer? Quería ir a la casa, dice ¿Qué querés hacer en la casa? Bañarse Entonces, vamos para casa, Tilín ¿Quién tiene hambre? Sube, sube, sube A ver Vamos a ver cómo come Ay, qué rico Chicos, mientras Tilín come Estoy pensando una cosa No estoy seguro Pero si hoy mismo se suscriben muchas personas Que estén viendo este video Mínimo unas 20.000 personas se suscriben hoy Y dan me gusta al video Voy a considerar adoptar un perro Pero bueno, voy a pensarlo, eh Bueno, Tilina Vamos a probar tus nuevos juguetitos Bueno, número uno Tus peluches A ver No le gustó nada, güey Dios Vamos con el peluche de Duffy ¿El peluche de Duffy? ¿Te gusta? Creo que sí, eh Ahora, dejále al piso, dejále al piso Duffy, Duffy A nadie le gusta este peluche Y por último Vamos con las pistolas de pelotas de perro Esto yo nunca vi en mi vida Y por las dudas No es publicidad Nerf Ojalá fuera A ver, vamos a meter una por acá Chicos Casi allá arriba, mirá Desnudo el Yankee Es que algo estaba caminando por mi cuerpo Ahí va, chicos Uno Dos Uy, casi Chicos, esto es un peligro O sea, miren la potencia de esta pistola Miren, eh Uno, dos Eso te llega a pegar Te destroza la cara Ahí va Creo que me extraje mucho jugando con la pistola Y pobre Tilina No entiende nada, pobrecita Era para ti, perdón, mi amor A ver cómo juega con la pistola A ver A ver Tilina, tenés que bañarte, eh Tilina Tilina, vamos a bañarnos No, no quiero que me digas que no Vamos a bañarnos No me importa lo que estés que... Estás muy sucia, ¿sí? Ay, no No me vas a convencer con misas, ¿no? Bueno, chicos Vamos a bañarnos Es momento de bañarnos Solo ella, nada más Tilina, tranquila Es agua, nada más No va a pasar nada Yo te ayudo, yo te ayudo Yo te ayudo Porque soy influencer, bro Graben esto Le ayude a Fede Vigevania A quitarle el collar al perro Soy muy humilde, bro Tilina, tranquila No, no, no Ok, vamos a introducir a Tilina en el agua Ah, qué linda, qué linda, papá Qué, 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 qué Muy bien Perdón ¿Viste qué rica la aguita, Tilina? ¿Viste? Qué rica la aguita ¿Ahora sí está bien, Tupitas? Sí, sí, muy bien Tú sigue Llegó la tina del parcerito Chicos, ser papá de un perrito no es nada fácil ¿Te piensas que sí? No No es nada fácil Ok, vamos a aplicar el shampoo Ay Y chicos, para las dudas Esto es shampoo para cachorros, ok No es para perros normales Es para cachorros Creo que nunca les conté, chicos Pero antes de ser youtuber Yo bañaba perros Y con eso juntaba dinero para viajar Y así No, mentira No hacía eso Pero bueno Ya está bañadito Ahora es momento de secarlo Que es un infierno Porque siempre los perros Cuando uno lo seca Como que se ponen muy locos, ¿no? Como que le da mucho miedo el secador Así que espero a Tilina Ay, qué bebé Está muy tranquila, ¿no? Como para estar bañándose Los perros siempre con ella están muy... Yo estoy tranquilo Yo cuando me baño, tranquilo Así Chicos, yo pensaba secarla con secador Pero me dicen que no hace falta con secador Simplemente se seca Ay, está bañadita Está bañadita, mi amor Cuando vayas a un perro Normalmente se aloca Porque se siente limpio Ay, está bañadito Chicos, me estoy intentando tener un perro No sé Lo sigo pensando Depende de ustedes, ¿eh? Te quiero mucho Por más que te tengas que ir Como en unas 10 horas más o menos Te quiero mucho ¿Qué pasó, Tilina? Arriba, arriba ¿Qué pasó, mi amor? ¿No me dejas ir a bañarme solo? Ah, querés quedarte conmigo Ok Bueno, chicos Me voy a bañar Y Tilina se queda conmigo, ¿ok? Bueno, chau Pero ¿quién hizo pipí acá en el piso Donde no tenía que ser? ¿Quién hizo pipí en el piso? ¿Viste tú, parcerito? Perdón, mi amor No te quise hablar mal Pero vení, mi amor Vení, mi amor Perdón, no llores, mi amor No pasa nada Yo lo limpio Tranquila ¿Quién hizo caca ahí? ¿Quién hizo caca ahí? Ese signo fui yo ¿Fuiste vos? Tú y yo tenemos que hablar seriamente Ven Mi amor ¿Qué pasó? Mirame ¿Por qué hiciste pipí por ahí? Ahí no se tiene que hacer pipí Se hace pipí en el inodoro Tenés que aprender a hacer pipí en el inodoro Como un humano, ¿ok? Yo creo que estás actuando así Porque tenés muchos sueños ¿Puede ser? ¿Vos querés dormir? ¿Querés dormir conmigo? ¿Ti? Mechito Mechito Pechito Ya son la una de la mañana Y esta perrita le empieza a agarrar la locura El insomnio Mira, 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 mira Chicos, comenten en este video Si sus perros Si es que tienen perros También se ponen muy locos a la madrugada Durante el día están ahí haciendo nada Y de noche Pum, 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 pum Bueno, ya sale de dormir, ¿eh? Vamos, dame 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 Te voy a dejar la camita acá al lado mío, ¿sí? Acá Ahí está Duerme ahí Y yo me acuesto en mi cama Cinco minutos más tarde Era obvio que iba a pasar esto Perdón, pero no me puedo aguantar No me puedo aguantar a semejante ternura ¿Acaso pensabas que te iba a dejar dormir en el piso? No, mi amor ¿Me vas a extrañar? Esta va a ser nuestra primera noche Y última que vamos a dormir juntos Porque mañana te tengo que devolver con tu dueña Bueno, dulces sueños Que duerme muy bien Y nos vemos mañana, ¿sí? Amigos, buenas noches Y nos vemos en un segundo Buenos días Ya son las 9 y media de la mañana En unas horas ya tengo que llevarla con su dueña nuevamente Amigos de YouTube, me despido de ustedes Si les gustó esta perrita Y quieren más videos con más perritos Háganmelo saber dejando un like a este video, ¿ok? Ah, y para que estén enterados ¿Qué hago en mi día a día? Vayan a seguirme a mi Instagram Que es Fede y Giovanni Clique abajo en la descripción Te os quiero Y nos vemos en dos días con un nuevo video Ya, mi amor, te quiero Chao Chau Chau